Amigos, continuamos con Juan Tobar el show en este Viva la Juventud, el ganador de cada programa pasará directamente a la gran final juvenil y de ganar allí, se hará creador a un premio de 3 millones de bolívares y va para la gran final. Se puede ganar 12 millones de bolívares un piso contra Toenstein y más perdido que Michael Jackson bailando joropo, no llega el segundo participante. Ronald Seiya, acompañado de Milagros. Ronald es amante de los idiomas y anda varios dialectos interplanetarios. Tiene 13 años, estudia segundo año, viene de Valencia y nos canta, nunca te olvidaré y ese es su grito de guerra, en casa de cocinero, el que no come está frito. Tiene 13 años, puede explicar otros llanos, pero nunca te olvidaré. Tiene 13 años, puede explicar otros llanos, pero nunca te olvidaré. Tiene 13 años, puede explicar otros llanos, pero nunca te olvidaré. Tiene 13 años, puede explicar otros llanos, pero nunca te olvidaré. Tiene 13 años, puede explicar otros llanos, pero nunca te olvidaré. Tiene 13 años, puede explicar otros llanos, pero nunca te olvidaré. ¡Mor sin slantiza! Ronald Peña ¿Cuánto vale el show de Ronald Peña Para el maestro Carlos Almenar Otero Dígalo ahí, dígalo ahí Ronald Peña Excelente voz Muy musical Rítmico, poético Pero lo que más entusiasma de tu canto De tu show Es la versatilidad Tienes la sensibilidad Y la dulzura del poeta Y después la expresión apasionada Con todo el torrente de tu voz Y el show vale 100.000 bolívares ¡Vaya 100.000 por Ronald Peña! Para la dama de la televisión ¿Cuánto vale el show para Carmen Victoria? Hay que ver lo que incluyen los temas En las novelas Ronald estudió ese tema Por lo cual de duro que es un día muy romántico Que ves la novela todos los días Y que te encantó el tema Y por eso lo escogiste, ¿verdad? Lo hiciste muy bien Y me acabas de recordar a mi sobrina Con esos pantalones Ahora se dice... ¿Cuánto van a ver con los míos? Mira, aquí estamos los dos Estamos ahí No, Tapano, perdón Mírate ahí Mírate ahí Él tiene tres Y mi sobrina tiene 14 Y andan así todo el día Todo el día Y yo 19 Realmente cumplí 20 años ¿Con cuánto vale el show en el aire? 100.000 bolívares 100.000 bolívares más Sí, señor Para Ronald Peña ¿Qué dice, Adrián? ¿Qué dice? ¿Cuánto vale el show para ti, Adrián? Mira, Ronald Excelente Excelente De verdad Tuviste una presencia impresionante En el escenario Muy bien plantado Una voz Muy linda Muy bonita Por tu show 100.000 bolívares 100.000 bolívares más Daniel Lizarro Lo de viva ¿Cuánto vale el show para ti? Te vinieron con mi neito, ¿dice? Él con la corbata roja Y tú con el vestido rojo No sabes nada No, a mí me encantó Me encantó de verdad la canción Te veías muy seguro Y de verdad me gustan los pantalones Yo uso esos pantalones Bueno, espero que sea cierto Te gustan los pantalones No, de verdad me encantó Me encantó Me encantó tu canción Bellísima De verdad te felicito Tienes un gran futuro De verdad Por tu show 100.000 bolívares 100.000 bolívares Más 100 Bueno, Ronald Ahora aquí verás que te vea solo Denis Hernández La Margarita El público lo pide ¿Qué dice Denis? A ver, cómete Calma ahí que Denis Quiero que está reflexionando Te vamos a echar un poquitico de agua A ver si tapamos todo eso Es posible que estés aquí Pero no que llegues a la final Sin embargo Sin embargo, Nito Por mi belleza Nito, le voy a dar 60.000 bolívares también 60.000 bolívares Y entonces Son 460.000 Para Roda Peña Canto muy bien Oye Recete bien Oye Oye Oye